yo soy inevitable y el señor star le dijo y yo soy ironman y pues pasó lo que pasó en fin ahí no era este un vídeo de mineralogía descriptiva no de los vengadores ok hagamos esto una vez más mi nombre es víctor melo soy del tercer ciclo de ingeniería de minas de alumnán pero ojo de moquegua no la de méxico y pues me dejaron una tarea en la universidad la cual es describir las propiedades físicas de dos minerales ya saben su densidad dureza raya color bla 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 en fin comencemos con el primer mineral el corindón corindón óxido de aluminio dureza 9 raya blanca color según la variedad puede ser incoloro azul rojo rojo rojizo pardo gris amarillo violeta azul verdoso ozonado en el zafiro se encuentran a veces inclusiones de rutilo formando una estrella transparencia es transparente y translúcido el brillo es pitreo graso mate su exfoliación es frecuente según la celda unitaria cuyo parámetro es 0,001 su fractura es concoidea y astillosa la morfología de los cristales se presenta en cantos agregados granulares y de forma cristalizada densidad 3,9 a 4.1 su sistema cristalino romboédrico la forma de los cristales son tablillas y piramidales romboedros prismas y maclas luminiscencia a veces amarilla composición química 52,91 por ciento de aluminio y 47.09 por ciento de oxígeno con pequeñas cantidades de cromo fierro titanio manganeso níquel y banal propiedades químicas infusible insoluble en ácidos manipulaciones limpiar con agua o ácidos diluidos minerales parecidos el apatito el circón la espinela el topacio y esta se diferencia por su dureza densidad expoliación rayos x y reacciones químicas génesis metamórfica de contacto y regional con pegmatitas y aluviones para génesis bonnetita diásporo espinela topacio etcétera y usos instrumentos de corte pulido y perforación como coma